El 20 de noviembre se celebra a los hermanos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez y compañeros mártires. José Luciano Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez nacieron en Magdalena, Jalisco. Tenían dos hermanos sacerdotes, y durante la persecución de la iglesia en México fueron aprendidos el 2 de abril de 1927 después de asistir a despedir los restos del líder cristiano Anacleto González. Para que dijeran cuál era el paradero de sus hermanos sacerdotes Eduardo y José Refugio, fueron torturados brutalmente, y en las primeras horas de aquel 3 de abril de 1927 los condujeron al panteón de Mezquitlán. Y mientras gritaban ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! fueron fusilados.